¡Suscríbete! 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 En la guitarra, El Gato con Botas, Antonio López. ¡Ábreces esos aplausos! ¡Muchas gracias gente! ¡Qué actitud andina! Muchas gracias. Nos vamos a despedir aqui, ahora. Para고 entender esta actitud andina. Un temita, fuera de lo común. Lo que odio esta actitud. Para todos los amantes del rock No sabes como te deseo No sabes como te soñar Si tu supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te paro Si tu supieras lo que te quiero Podría darte todo a mis ojos Pero tu ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un momento que es un reprimido Eso no te pierde aquí ¿Dónde va? ¿Cómo se hace? Oye mi amor Eso no me digas que no No te pierde aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.